Bueno chicos como ya vieron el día de hoy les traigo un video bastante rápido y ustedes me preguntarán por qué y bueno resulta que soy como Barbie ya que soy lo que yo quiero ser y yo quiero ser el primero que se los traiga verdad aparte de eso también soy el rayo McQueen así que prepárense para que les traiga videos así demasiado rápido no se los puede haber traído más rápido pero me da igual así que pues bueno comencemos Primero que nada debo decirles que me da bastante miedo ver a Franca si o sea me despierto a las 3 de la mañana y daba bastante miedo no mames Brawl Stars que haces bueno y ahora si ya pasemos con lo de Amber Amber es una chica mexicana porque si viva México cabrón es que la verdad es que es bastante diferente a todos los demás ya que únicamente tiene una barra de ataque que se va desgastando mientras más vas gastando el básico pues entonces está bastante épico también tengo que decirles que yo dije que iban a sacar un Brawler así desde hace como 3 meses o sea de hecho les voy a dejar ahí lo que vendría siendo la captura de pantalla con Mare con Mare ya lo había hablado pero bueno está bastante épico También tengo que decir que es el primer Brawler legendario después de Sandy así que muy bien ahí Brawl Stars y también tengo que decir que al ser un Brawler chica muy seguramente ya tenga Brawl 34 y que miedo entre yo me dan miedo En Sulti lanza una botella de aceite que después cuando le tira su básico se prende toda vendría siendo como quemar a los Brawlers vivos eso bastante perturbador ahí si lo ves de esa manera Y tengo un chingo de cajas en las que no creo que me salga pero igual si quieres ver la apertura te recomiendo que te suscribas al canal esto ha sido todo nos vemos en el siguiente video espero que te haya gustado chao